Bienvenidos amigos y amigas a un capítulo más en Data Misterio. El día de hoy le traigo la segunda parte de mis libros de bolsillo. Quizás hay algunos que no lo sepan o todavía no hayan visto el primero. Es una serie de libros de colección, libros de bolsillo que les puedo ayudar a ustedes en, bueno, puede ser en su quehacer diario. Es un pasatiempo. Vamos, para no hacerlo muy larga, al primer libro. Un libro pequeño pero que les ayudará mucho. El Conde de Montecristo. A ver, para que la cámara lo ponche ahí. A ver, a ver. El Conde de Montecristo. Quizás lo hemos visto por películas. Incluso hay una adaptación en Los Simpsons de un padre de familia francés que se va involucrado en una conspiración. Él no, pero solo que conspiran contra él y hace que uno se case con su esposa. Y viene una serie de tramas indescriptibles. Cuando ustedes lo lean, se van a entretener. Es de Alejandro Dumas Padre. Alejandro Dumas Padre escribió Los Tres Mosqueteros. Y, a ver, vamos a ver. Escribió también Teatro de Enrique III y su corte en el año 1829. Es un libro muy interesante que viene un poco de acción, de todo lo que se llama el realce y el empuje. Cómo el Conde de Montecristo encuentra una gran fortuna y cómo se venga al final. Un libro muy interesante que espero muchos tomen en cuenta. Vamos con el siguiente libro. El contrato social. Prácticamente estas obras son un contraste. ¿Quién fue? Filósofo teórico, político, social, músico y botánico francés. ¿Qué más? Nació el 18 de junio de 1712. Es lo que dicen en las introducciones. Bueno, son libros de bolsillos, son muy interesantes. Porque no solo les relatan el argumento, sino que también el autor, quien los ha escrito. Nació en Ginebra, Suiza, en 1742 y se trasladó a París, donde trabajó como profesor y copista de música, además de ser secretario político. Interesante, intrigante. Exactamente que sí. Vamos al siguiente libro para hacerlo muy largo y muy monótono. Bueno, la vida es sueño de Calderón de la Barca, que es la vida, una ilusión, un sueño, que toda la vida son sueños y los sueños, sueños son. Lo voy a leer un pequeño párrafo acerca de su biografía. Nació el 17 de enero de 1600. ¿Dónde? Los padres fueron Don Diego Calderón de la Barca y Doña Ana María de Henao y Reaño. Se educó con los jesuitas en Madrid. ¿Por qué? Porque es muy importante que hay muchos escritores y cronistas que han integrado la compañía de Jesús o los jesuitas. Porque en ese tiempo era un realce, un empuje a las letras, al arte, a la música, entre muchas cosas. Eso es un libro, ponchenlo aquí amigos. A ver, la vida es sueño de Calderón de la Barca, se los recomiendo bastante. Vamos con el siguiente libro. Un librito muy interesante. Horas de lucha. A ver, a ver, para los estudiosos, para los que dicen, no, eso no va conmigo. Vamos a ver. ¿De quién es? Ricardo González Prada. No, es de... Aprisa, no, no, no. Un momento, no tiene nada que ver con esto de... Ah, pero no, no, no. Son ideas propiamente de él. Páginas libres, horas de lucha. Son más bien diálogos en los cuales él intenta realzar. Bueno, también él, un dato específico de González Prada es que él era anti-chileno. Bueno, con los chilenos no tengo yo nada que ver, no. Pero es una forma de demostrar que cómo era la personalidad de este gran hombre de letras. Balveamos un poco acerca de quién fue González Prada. Fue la figura más distinguida e influyente del siglo XIX. Poeta, pensador, ideólogo y periodista, reformador radical de todos los frentes amplios. El episodio capital de su vida y de su generación fue la guerra con Chile. Obviamente, hubo una guerra con Chile, en los cuales el Perú quedó calamitoso por la invasión, etc. No me quiero explayar mucho porque son temas muy amplios. Pero estas horas de lucha se los recomiendo bastante. Son temas muy interesantes y discursos muy variados, donde el genio de Manuel González Prada se explaya como persona, como orador también. Veamos qué libros nos depara ahora. La Apología de Sócrates. Todos conocemos a este filósofo, sabio y gran pensador griego. La forma que murió fue prácticamente una insidia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos le acusaban por él andar diciendo que las deidades no servían, que prácticamente se debía adorar a un solo dios, una sola divinidad, una sola deidad, pero que ni él mismo sabía qué o quién era esta deidad o divinidad. Prácticamente el Consejo de Ancianos lo acusó a él de alterar el orden de la juventud, propagando un dios único. Es así como los judíos, pero no quiero entrar en ese tema quizás para más adelante. Y murió ejecutado alrededor de él, lo que se dice en la historia, que estaba acompañado de sus más fieles discípulos. Y que le dieron a beber la planta de cicuta, una planta muy venenosa, casi igualito como la velladona o como del fruto de la manzana, de la pepita que tiene cianuro. Es una obra que yo les puedo recomendar y bastante. Sigamos con el siguiente y último libro. ¡Ah! ¡Claro! Fue el fantasma de Canterville. Vamos a ver, es de Oscar Wilde. Quizás la hayan visto por películas, series, comentarios, etcétera, etcétera. Es un fantasma que... Un muchacho llega a una región de Canterville, específicamente una mansión, donde ahí yace el fantasma de su antepasado. Y según por la película, que también yo pude ver, no descansa porque son errores del pasado. Es como un déjà vu, ¿no? O sea, es como el karma, ¿no? No te deja y simplemente te sigue. Es como una especie de maldición, ¿no? Y el fantasma de Canterville estaba ahí vagando. En otras palabras, estaba dando pena, pues. Este fantasma vagabundeaba por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les recomiendo esta obra? Porque es una obra que... Fue una de las primeras obras que yo he leído. Una de las primeras obras... He leído varias obras completas, pero esta es una de las primeras obras que yo me lo he devorado de principio a fin. Tiene un montón de cosas sustanciosas. Se los recomiendo bastante. Amigos, y si este video te ha gustado, te sirvió de información, regálenme un like, suscríbete a mi canal y no olviden de dejarme tus comentarios y estaré poniendo el link de mi segundo canal aquí abajito. Se los estaré dejando para que ustedes me digan qué es lo que le falta, qué es o qué no es. Nos vemos hasta el siguiente video.